La Liga Americana Ocho integrantes de los Bravos de Atlanta fueron seleccionados para participar el 11 de julio en Seattle, la mayor cantidad para un equipo desde el 2012. Otani fue seleccionado para el cuerpo de lanzadores, 10 días después de que los fanáticos votaron para que participara como bateador designado. El nombre de Otani fue el que más apareció en las boletas de los jugadores en la Liga Americana. Es el único All-Star lanzador y bateador en la historia de las mayores. El jardinero de Atlanta, el venezolano Ronald Acuña Y el campo corto también venezolano Orlando Arcea Además del receptor Sean Murphy, fueron elegidos como titulares de la Liga Nacional por los fanáticos. Los alcanzarán cinco Bravos más elegidos por sus compañeros. Los lanzadores Spencer Strider y Bryce Edler, además del inicialista Matt Olson. El intermedista Ossie Alvis Y el antesalista Austin Riley Estos son algunos de los jugadores que conformarán los rosters de la Liga Nacional y Americana en el Clásico de mitad de temporada el 11 de julio en el T-Mobile Park en Seattle. Jonah Haim, receptor de los Vigilantes de Texas Yandy Díaz, inicialista de los Tampa Bay Rays Marcus Simeon, de los Vigilantes Josh Jung, ante salista de Texas Cody Seager, también de los Vigilantes Mike Trout, Randy Arosarena y Aaron George en los jardines, además de Shohei Otani como bateador designado. Wander Franco entró en sustitución del lesionado Aaron George Julio Rodríguez estará en lugar de Jordan Álvarez, de los Astros de Houston mientras que su compañero, George Kirby estará en lugar del zurdo de los Rays, Shane McClanahan Mientras que el jardinero Kyle Tucker de los Astros estará en lugar del lesionado Mike Trout En la Liga Nacional, Sean Murphy estará en la receptoría Freddy Freeman en la inicial Luis Arraes en la intermedia Nolan Arenado en la antesala Orlando Arcia en las paradas cortas Ron Alacuña Jr., Mookie Betts y Corbin Carroll estarán en los jardines además del bateador designado J.D. Martínez El contingente de Atlanta incluye a jugadores del cuadro interior completo Un orgullo del coach de los Bravos de Atlanta, Ron Washington quien además de ser el coach de tercera, trabaja con los jugadores del infield El equipo que previamente tuvo a 8 integrantes en el partido de las estrellas fue en el 2012, los Vigilantes de Texas Esta será la primera vez que un equipo de la Liga Nacional tendrá 8 seleccionados desde el 2008, cuando lo hicieron los Cachorros de Chicago También cabe resaltar que Atlanta es el primer equipo con 6 jugadores de posición desde el 2008 Alex Luna La Hora del Deporte A ti que te esfuerzas cada día Que buscas el sustento para los tuyos Comprometido con lo que haces y lo que ofreces Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar Porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas Del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Copuera Invierte unos minutos de tu tiempo Proporciona datos al encuestador Para beneficio de tu sector Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas Del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Servir, la pasión que nos mueve En el Aeropuerto Internacional del Cibao Somos testigo de la emoción que transporta cada viaje Repletos de sueños y esperanzas En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos En una región que crece y late al ritmo del país Aeropuerto Internacional del Cibao Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo Cada vez más cerca de ti Música 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 Gracias por ver el video.